Educando a través del arte, ese va a ser el tema que nos convoca hoy con este emprendimiento que trae María Antonia Arango, ella es la gerente de Maquerule, pues María Antonia, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá. Gracias Paola, muchísimas gracias por la invitación. Arránquenos contando un poco, ustedes comienzan o salen digamos con el producto, con todo este proceso a partir de octubre del 2014, pero hay todo un trabajo anterior. Cuéntenos un poco cómo fue ese comenzar a darse cuenta que era lo que querían. Claro que sí, tengo una socia, mi socia Daniela Velázquez y yo empezamos a pensar en una idea emprendedora más o menos hace dos años, empezamos pensando como qué nos haría felices, a qué queríamos dedicarle nuestra vida y también con las capacidades y con la formación profesional que teníamos, qué podíamos hacer y cómo podíamos unirnos las dos, cómo unir fuerzas de alguna manera y potenciar nuestra experiencia y nuestra formación en una idea de emprendimiento que nos permitiera vivir de ella, pero además ser felices. ¿Qué habían estudiado hasta la fecha que dijeran, bueno, es que tenemos que aprender a complementarnos? Bueno, yo estudié psicología y hice una maestría en antropología y ella es negociadora internacional y es especialista en mercadeo, entonces son formaciones muy distintas, pero que sí, desde el principio pensamos que podían complementarse, lo que teníamos que hacer era encontrar una idea en la que las dos cosas se complementaran bien. Yo soy una persona muy creativa, pues digamos que esa es como la fortaleza que yo le aporto a Maquerule y ella es una persona muy enfocada en los negocios y esa es la fortaleza que ella aporta. Entonces, pues empezamos a pensar en distintas ideas, como todos los emprendedores lo hacemos, hacer listas, qué podemos hacer, cuáles son las ideas que tenemos. Ahí vemos parte del equipo de trabajo. Esa es parte de nuestro equipo, esa es la profesora de pintura y la administradora de Maquerule. Muy bien, entonces comienza a darle rienda suelta a este aprendizaje, a este emprendimiento y también se van encontrando con dificultades en el camino. ¿Una de esas dificultades cuál fue? Bueno, nuestro sueño, de pronto soñamos empezar muy grandes, nos imaginábamos algo muy grande, queríamos hacerlo todo de una vez y sentíamos que teníamos buenas ideas y que queríamos ya convertirlas en realidad. Entonces, creo que una dificultad fue esa, haber querido empezar grandes en vez de haber empezado como pequeñas e ir creciendo. ¿Por qué? O sea, básicamente porque los costos fijos de empezar un negocio grande son muy altos y al principio todo el mundo sabe que el punto de equilibrio no se logra inmediatamente, porque eso es un proceso. Entonces, ese tal vez fue uno de los errores que cometimos. Vamos bien, lo hemos sabido pues como solucionar, pero sí debimos haber empezado tal vez como más pequeñitas. Hay un reto y es que aprender a vender a Maquerule ha sido todo un cuento, en el sentido de que tocan las puertas y no saben exactamente qué es, qué es lo que les ha pasado. Bueno, Maquerule es un espacio para el arte que está dirigido a los niños. Hacemos talleres y por medio de esos talleres queremos que los niños, además de aprender a hacer, aprendan a apreciar el arte, aprendan a ser personas sensibles y que consumen cultura. Que la oferta cultural que existe en sus países, en sus ciudades, ellos sean buenos consumidores de ella. No todas las personas somos artistas, ¿cierto?, claramente, pero todos podemos ser personas sensibles que se rodean de arte y que lo disfrutan y lo hacen parte de su vida. Entonces, vender ese intangible, ¿cierto?, porque no es como vender un producto, es vender una idea, es vender la idea de que tus hijos van a ser personas más sensibles al arte y que al serlo van a ser mejores personas, van a ser unos, pues, sí, unos seres más cívicos. Nuestro lema, pues, es que donde hay más arte, hay más cultura y, por lo tanto, hay más paz. Y entonces comienzan a avanzar con la idea y se dan cuenta que hay grandes aciertos, aciertos que hoy les permite, digamos, estar con esta propuesta al aire y que algunas personas comienzan a reconocérselos. ¿Qué es eso que ustedes dicen? Es que definitivamente es diferenciador, porque nosotros hemos visto que nos hemos estado preparando para sacar un servicio que realmente aporte de una manera distinta. Sí, pues, creemos que nuestro gran diferenciador es que no solamente hacemos talleres de arte, o sea, no simplemente les enseñamos a hacer, sino que nos enfocamos mucho en que ellos aprendan a reconocer, pues, como el valor artístico. Yo creo que eso ha sido un acierto, empezarnos a pensar, a empezar a pensar a Macerule como un gestor cultural, como un gestor cultural que se encarga de la formación de audiencias, pues, como de la formación de un buen público. Estamos hablando de niños y niñas entre los... desde un año hasta diez, más o menos. Sí, más o menos desde seis meses, porque tenemos varios programas. Queremos que el arte llegue a todos los niños de todas las edades. Tenemos un programa para niños de seis meses a un año y medio, que se llama Arte Sensorial, por medio del cual los acercamos al arte, pero al mismo tiempo les ayudamos al proceso de integración sensorial en el que ellos están, pues, naturalmente... Como una especie de estimulación. Estimulación, exactamente. Es como nuestra alternativa a la estimulación temprana, por medio del arte. Y tenemos talleres para niños entre cuatro y diez años y también para niños entre tres y... perdón, de dos a tres. Normalmente uno ve que los talleres son de música, de pintura, pero ustedes dicen, no, es que queremos ir un poquito más allá. Sí. ¿Qué es lo que comienzan a conformar ese portafolio para ustedes poder diferenciar? Bueno, nuestro portafolio son talleres de música, como tú bien lo dijiste, de pintura y exploración tridimensional. O sea, quisimos involucrar también ahí como la parte tridimensional, es decir, la escultura. No queríamos simplemente decir escultura porque la tridimensionalidad, pues, va mucho más allá de eso. Y también de teatro y circo. Teatro y circo. Sí, sí. ¿Qué tal esa propuesta? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo la ha recibido la gente, los papás? Pues, muy bien, muy bien. Es innovadora porque el teatro y el circo históricamente pues no han estado como tan de la mano, ¿cierto? El circo se considera que es como popular y callejero de alguna manera y el teatro pues es como un poco más formal. Quisimos juntar las dos, quisimos como juntar las dos cosas, juntar las dos propuestas y ha funcionado muy bien. Tenemos una profesora pues maravillosa en ese campo y los niños han respondido muy bien a la propuesta y lo mismo los padres. La importancia de que ese aprendizaje también vaya hacia el exterior y que la gente pueda ver esas expresiones artísticas a través de exposiciones. ¿Cómo es ese tema? Bueno, nosotros, Maquerule, el espacio de Maquerule está pensado, sí para los niños, pero también simplemente como un espacio para el arte. Entonces, dentro de la Casa Maquerule tenemos una sala de exhibición, tenemos una pequeña galería donde invitamos artistas a que compartan su obra tanto con niños como con adultos. También porque queremos, o sea, nosotras ya sabemos lo que significa emprender. Entonces queremos, así estemos muy nuevas pues como en el mundo del emprendimiento, queremos apoyar a otros emprendedores. Entonces tenemos un pequeño espacio también dentro de nuestra casa que se llama la panadería de Maquerule, donde no vendemos pan, solo se llama así. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes, sí. Invitamos emprendedores, diseñadores, artistas a que exhiban un producto que quieren comercializar y nosotros les damos pues como el espacio para exhibirlo y comercializarlo dentro de la Casa Maquerule. María Antonia, ¿hoy qué le diría a usted a sus emprendedores que quieren empezar su sueño, que realmente le están apostando a ese por qué no ser emprendedor? Que insistan, que no se desanimen porque hay muchos momentos en los que uno siente que pues que está desanimado, que está siendo muy difícil. Tal vez uno no imagina que iba a ser tan complejo, que iba a tener como tantas, sí, tantas cosas pues como tantas dificultades. Pero al mismo tiempo da mucha satisfacción sentir que uno está realizando su proyecto de vida y hay que insistir, pues hay que como conocer de antemano las dificultades a las que uno se va a enfrentar para poder afrontarlas de la mejor manera posible y persistir muchísimo. Y rodearse de gente que los apoya porque hoy tienen un equipo bien interesante, ¿no? Sí, sí, tenemos un equipo que nos ha apoyado mucho. Bueno, psicólogas, pedagogas, ¿cómo es el equipo interdisciplinario? Bueno, tenemos una persona que se encarga de la administración, que es administradora, pues Daniela, mi socia, que se encarga de toda la parte de mercadeo y financiera. Yo me encargo de la parte creativa con un equipo de profesoras de música, de teatro y de pintura, una pues que es licenciada en música, actriz y directora de teatro y artista plástica. Entonces ese es nuestro equipo de trabajo, hemos trabajado muy bien, somos todas mujeres, nos rodeamos de mujeres, no sé por qué. Y ha sido un muy buen equipo, la verdad, hemos podido sacar adelante todas las ideas que tenemos y hemos podido apoyar a otras personas. Nosotras queremos mucho, tenemos mucho interés en hacer red, como en hacer una red de emprendedores, de hacer alianzas, de saber quiénes son esas otras personas que están emprendiendo y cómo podemos ayudarnos, cómo podemos apoyarnos entre todos. Pues Mara Antonia Arango, gerente de Maquerulia, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios y contarnos sobre este emprendimiento mucho sexy. Muchas gracias de ti, Paola. Este es Negocios, ya regresamos.